La historia surge de la necesidad de registrar lo extraordinario, de reconocer los actos que transformaron al mundo. Por su trabajo en el noroeste de la Nueva España, pocos hombres merecen esta distinción como el padre Eusebio Francisco Quino. Varias son las razones que hacen de Quino una figura principal, pero primordialmente se destaca su carácter. Por sus arrebatos de pasión y de firmeza, por su exaltado sentido del deber cumplido y su inmensa labor creadora, y por su respeto a la libertad del otro. Según un relato, había solo un lugar para ir a China, pero eran dos jesuitas los que deseaban ir a China. Entonces entre ellos hay un sorteo, en un sombrero meten dos papeles, uno que decía China, otro México, y él saca el que decía México. Esto es lo que va determinando de alguna manera también lo que va a ser el límite fronterizo de la conquista española, que es lo que genera el dominio mexicano posteriormente, pero que para la nación Odan sigue siendo visto de cualquier forma como una invasión. Yo creo que lo que dejó fue lo que quería hacer en su vida, que quería convertir a la gente, o transmitir el mensaje de la cristianidad a diferentes culturas, diferentes personas. Y yo creo que esa fue su legado, que quería convertir o enseñar a la gente, porque creía en la cristianidad, que vino al medio de noviembre para empezar a construir las iglesias aquí y allí. En cada pueblo y ciudad del norte de Sonora te vas a encontrar bustos, esculturas, pinturas, murales. Por ejemplo, en el colegio de Magdalena, que se llama Colegio Kino, que es el de bachilleros, hay un mural. ¿Quién lo pinta? Los estudiantes. Es importante que se conoce Kino en la actualidad, porque Kino es un ejemplo positivo y puede ser un ejemplo positivo de fuerza, de esperanza, de gran determinación, que puede ayudar también a las nuevas generaciones. Puede ser una estrella que ilumina el camino para las generaciones. Algo que me emocionó bastante, una anécdota. Hace unos meses vi una entrevista que le hicieron al Papa Francisco, es jesuita, de la misma orden que el Padre Kino. En su despacho, ahí en Roma, en el Vaticano, en su oficina, en un lugarcito donde fue la entrevista, se ve que es su espacio. Está la estatuilla de Kino a caballo. La tiene ahí a sus espaldas. Visitar las misiones que fundó el Padre Kino en Sonora y Arizona, te permite comprender las largas horas de esfuerzo y los sacrificios que padeció para poder consolidar estos lugares. Estas grandes iglesias misionales se elevaron en el desierto porque el Padre Kino le enseñó a su gente el valor de la cooperación, del trabajo y de la generosidad. El valor de estos edificios no solo se mide en su atractivo cultural. Se aprecia en la clase de solidaridad humana que hombres y mujeres desarrollaron para establecerse en el desierto del noroeste. El valor de los edificios no solo se mide en la clase de solidaridad humana.